Atención, ¿qué está sucediendo en las casas de cambio? ¿Qué sucede con el dólar para la compra de esta divisa? Veamos a continuación. He comprado 80 dólares a 6.97. Se está manteniendo, parece. Ha observado que la cotización del dólar ya en las casas de cambio igualó a la cotización establecida para los exportadores bolivianos la compra que realizarán a las divisas. Consultaremos si afecta o no la compra-venta de esta moneda. Así mismo está el mismo precio, 6.97. Para la compra, ¿qué le parece? Bueno, este es el precio siempre que ha estado oscilando en este tiempo. Al menos no hubo cambios, ¿no? Pero siempre era antes así, 6.95. Por lo menos está en el banco, está a 6.80, si no me equivoco. Vamos a ajustar 500 dólares, ¿no? Para la venta. O 6.95. Tal como está en la cotización de la casa de cambios, 3.475 bolivianos. La cotización a 6.95 para la compra, ¿desde cuándo se modificó? Ya debe ser como dos meses que lo tenemos así. ¿Y la gente busca mayor dólares o qué otra divisa busca? Bueno, nosotros movimos todas estas monedas. ¿Y en su mayoría qué busca, sin embargo? La mayoría siempre es dólar. ¿Más para la compra o más para la venta? Más para la venta, por ahora. Son varias medidas que está tratando de implementar el gobierno justamente para captar más divisas y aumentar las reservas internacionales. Ese es su objetivo. Vamos a analizarlas, ¿les parece? Y vamos a iniciar justamente con este tema, el tema del dólar. Estamos para ello con Ariel Ibáñez, analista económico a quien le agradezco por acceder a este contacto. Bienvenido, buenos días. Hola, Bania, un cordial saludo y también a tus teleaudientes. Bien, gracias, gracias más bien a usted por estar con nosotros. Empecemos con este gráfico, por favor. Tenemos esta imagen para poder entender lo que está sucediendo. Miren, desde el Banco Central de Bolivia emiten esta información hoy miércoles 15 de febrero. Tipo de cambio, dice venta 6,96 y a la compra 6,86. Nos referimos al dólar, cotizaciones respecto al dólar. Por favor, a tomarlo muy en cuenta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha fluctuado? ¿En qué ha variado, por favor, señor Ibáñez? Cuando vemos la imagen que usted nos muestra, Bania, en realidad está mostrando la estabilidad que ha tenido el tipo de cambio por muchas gestiones. Recordemos que el tipo de cambio hace más de una década empezó a apreciarse de forma progresiva y logró tener el valor en la franja que usted está mostrando, ¿no? Para la venta en 6,96 y para la compra en 6,86. ¿Se han igualado estos precios según ha señalado el Banco Central de Bolivia en las casas de cambio? ¿Es lo correcto? En realidad lo que el Banco Central ha hecho es una medida complementaria para preservar esa estabilidad que usted ha mostrado. Pero la medida complementaria viene también a impulsar a los productores. El Banco Central ha anunciado un tipo de cambio preferencial para los exportadores que quieran vender sus dólares directamente al Banco Central a un tipo de cambio favorable. El día de ayer el Banco Central anunciaba que con esta medida, que tiene pocos días, ya había logrado vender más de 4 millones de dólares. Estamos hablando que con este tipo de cambio los productores exportadores han generado recursos adicionales por 360 mil bolivianos, al menos 360 mil bolivianos, que son recursos adicionales que les van a servir para invertir en talento humano, pero también para invertir en tecnología. Ahora bien, en las casas de cambio evidentemente han igualado a este valor, al 95 para la compra, lo cual considero una externalidad positiva para las personas, aquellas personas que necesiten bolivianos y que tengan ahorritos en dólares. Se les va a otorgar un poco más de recursos por esto. Pero enfatizar también que el tipo de cambio de venta no ha variado, es decir, que pueden ir a comprar los dólares que requieren sin variar alguna. Ahora, este aumento al que usted hace referencia, un beneficio para quienes venan sus dólares, ¿es en grandes cantidades? ¿Se puede sentir cuando es en grandes cantidades o no? Efectivamente. Cuando estamos hablando de exportadores, de productores exportadores, como mencionaba un momento, estamos hablando de grandes cantidades. Por ejemplo, en unos días nada más el Banco Central ha logrado ya recolectar con esta medida cuatro millones de dólares, habrá que ver lo que va a pasar en el mes. En las casas de cambio, el porcentaje que se transa en dólares es mucho menos. Entiendo que el sistema financiero no ha tocado, es decir, los bancos no han tocado el tipo de cambio, porque en realidad tanto los créditos como los ahorros de las personas en más del 90% se realizan en bolivianos. Entonces, no están teniendo la necesidad de hacer esta medida, que sí lo han hecho las casas de cambio, que como le digo, considero que es una medida muy beneficiosa para aquellos que quieran comprar o, perdón, vender sus dólares. Bien, otra de las medidas, señor Ibañez, es el bono remesas. Por favor, si nos puede explicar con relación a este tema también que el gobierno está implementando. Claro que sí. Es un paquete complementario a las medidas que están buscando fortalecer las reservas internacionales netas. Es un beneficio que está otorgando el Banco Central de Bolivia a todas las personas que enviando las remesas al país quieran invertirlas, invertirlas otorgando una tasa de interés muy, podemos decir, beneficiosa, muy interesante para las personas que se benefician de esto, que tienen familiares en el exterior, que otorgan dineros a sus familiares que viven en nuestro país. Ahora, pero también hay remesas que no son declaradas, ¿no? Entiendo que existe en toda economía mundial flujos de dinero que ingresan, que son declarados y flujos que no son declarados. Efectivamente, esta medida se mueve entre los flujos que son declarados y que obviamente tienen el respaldo y la regularidad de todo sistema financiero. Bien.